Oración a San Cipriano para luchar contra hechizos maléficos y brujería. Amado Dios, Padre justo como bueno, tu morada está llena de gloria, te damos toda honra y gloria a ti. Concede a tu siervo San Cipriano poder, desde este momento responde esta humilde súplica ya que nos encontramos en una situación complicada, por lo que requerimos de su intervención. Oh San Cipriano, te pedimos con gran inquietud ya que eres llamado santo que puedes romper toda brujería, asimismo toda maldición, hechizo o maleficio. A ti dirigimos nuestras súplicas esperando tu pronta respuesta, pedimos en esta hermosa oración que sea invocada por cualquier persona para que los alejes de los hechizos, así como de encantamientos, posesiones, sortilegios, tal como de todo arte de brujería. Tú en tu gran poder los alejes, como también líbralos de toda esta maldad. Por tanto, también en su vida diaria, en su trabajo, también en el camino a casa, sea donde quiera que estés te mismo. Para que seas tú quien interceda por tus fieles, por las oraciones a la Virgen María, la Madre de todos los ángeles, asimismo por todo santo bueno que te rodea, te pedimos que elimines, desaparezcas toda ligadura del enemigo. Que toda brujería hecha en la noche más oscura, tenebrosa, así como llena de maldad, realizadas con odio por hombres, asimismo por mujeres llenas de envidia, para hacer daño a tu humilde devoto, sean desprendidas como desarraigadas, puestas y amarradas con piedras, lanzándolas a lo profundo del mar, librando de todo mal a tu siervo. También te rogamos, asimismo, suplicamos, maldigas a todos nuestros enemigos, a todo aquel contrario, infame, además de mujeres perversas, líbranos de todo mal, que la noche, por más oscura que sea, tenga tranquilidad como descanso, sin perturbaciones que puedan afectar mi tranquilidad física tal como lamentar. Por la Santísima Virgen María, pura y santa, en la eternidad, elevamos siempre estas plegarias en señal de reverencia, asimismo gratitud, esperando puedas atendernos, permite que reine la paz. Esa paz que fue robada sin piedad cuando el hombre malo quiso hacerle daño a tu siervo, pero en tu infinita misericordia me hiciste estar tranquilo, que toda brujería, maleficio o hechizo, por potestades de las tinieblas, grabadas por metales o huesos de muerto, de hombre, animal o ave nocturna, desaparezca por tu poder. Así que de libre, gracias, oh San Cipriano, por escuchar estas oraciones, como por atender mis súplicas en todo momento, regalándome por medio de nuestro Señor, esa dicha de ser libre para poder estar llenos de paz. Dios Todopoderoso, Dios Grande y Bueno, haz que todo esto desaparezca para volver a mi vida normal, que pueda estar en paz conmigo mismo, así como con todos los que me rodean. Amén. Amén.